Pues para el día de la transferencia la paciente tiene que venir lo más tranquila posible y que se relaje y que disfrute del momento. Debe de acudir con la vejiga llena, dos vasos de agua media hora antes de la transferencia. Tiene que venir, es muy importante, sin perfume y sin maquillaje y la persona que entre al quirófano también sin perfume. Y muy, muy importante es que no se le olvide ninguna dosis de la medicación. Gracias.